Estamos en la comunidad Yoku Espejem. Nos han recibido amablemente la gente de la comunidad. Nos han mostrado el trabajo que están haciendo. Unas huertas impecables con un cerramiento muy prolijo, todo a base de esfuerzo de ellos. La delegación está colaborando con algunos recursos, tinacos, mangueras y demás, pero ya tenemos el compromiso, esto ordenado por el doctor Marcelo Córdoba, es mandar especialistas para darle los conocimientos que ellos necesitan, más los recursos que necesiten para continuar avanzando en sus huertas. La delegación tiene esta política de gestión, es una responsabilidad que el gobernador le dio a Marcelo de apoyar constantemente a los trabajadores. En los pueblos originarios que quieren emprender, que quieren ser autosuficientes, ahí está la delegación para apoyarlo. Lo hemos recorrido bastante para llegar acá y agradecerle a las familias que nos han recibido, nos han mostrado los productos que están haciendo, que la naturaleza nos da y simplemente gracias. Una vez más estamos muy contentos, digamos, que vinieron gente de Asunto Indígena de la provincia de Salta a ver las necesidades para poder seguir trabajando a la tierra, para consumo y también para la venta. Ahora nosotros sembramos sandía, zapallo y choclo. Y bueno, ahora estamos consumiendo las sandías y también los zapallos. La idea nuestra es hacer ver, digamos, la realidad que nosotros queremos trabajar, digamos, incluso hasta Marcelo Córdoba sabe muy bien que nosotros siempre le pedimos que nos done otras cosas más. Vienen gente, digamos, de la delegación de Asunto Indígena, como que nos asesora, qué tenemos que hacer con la tierra y nosotros seguimos en los consejos también que nos va muy bien nosotros haciendo trabajar a la tierra.